Amnistía Internacional Con tu papá que nos apoyó en innumerables ocasiones Contigo, con José Ángel Vaya, nosotros estamos muy agradecidos con la empresa Siempre nos ha abierto los micrófonos Y en esta ocasión, vaya, no pensamos en otro medio En Rané más que en Estadoluz para dar esta primicia Ya que es un rockstar de los derechos humanos el que nos visita Un activista de primera línea Si fuera fútbol sería Messi ¿De quién se trata? De Alejandro Solalinde, sacerdote católico Defensor de los derechos de los migrantes Alejandro Solalinde Solalinde Es radicado en Ixtepec, Oaxaca Ajá Él ya ha tenido mucha difusión de su trabajo Ha sido amenazado, ha tenido que abandonar el país Por motivos de seguridad Vaya, es una personalidad que todos los que conozcan un poquito sobre este drama Que vive los migrantes de la bestia Oye, incluso, incluso es actor También Ha salido ¿En la jaula de oro? Sí, en la jaula de oro Yo lo vi en una película, no sé si me estoy equivocando Pero lo acabo de ver Que se llama Los Inocentes Es una película en donde Que habla de la guerra del Salvador Y en donde los niños sufren Y entonces hay un sacerdote que sale y se pronuncia En contra de la guerra En contra de la violencia E incite incluso al pueblo salvadoreño Y les dice Ya basta de dejarnos Y hay que tomar las armas Y hay que defendernos de estos delincuentes Que son los soldados y los guerrilleros Entonces, digo, porque aquí estoy viendo Y agregarte, perdón Primero, que de hecho hace unos días Si no me recuerdo como un mes Acaba de sacar un documental En la hispanidad Discovery El mes de la hispanidad El documental se llama Frontera de la muerte Si no me recuerdo Donde se hace un documental De todo el trabajo y el proyecto Que él está realizando Precisamente como comenta acá el compañero Gerardo En Ixtepe, Oaxaca Y esa labor social tan noble Que definitivamente Él está desarrollando a favor de los migrantes Bueno, pues ahí está Para que sepan quién es Alejandro Solalinde Un gran activista Y aquí en el cartel que yo tengo No sé si es el que se refiere aquí a Tehuacán Sí, sí Me da mucho gusto Lo puedo leer Dice En primer término Bueno, sobre la visita de Alejandro Solalinde Aquí a Tehuacán Dice Así dice el señor Practicad el derecho y la justicia Y librad al despojado de manos de su opresor Tampoco maltratéis Ni hagáis violencia al extranjero Al huérfano o a la viuda Ni derraméis sangre inocente en este lugar Es un versículo del libro de profeta Jeremías Es el libro 22 Verso número 3 Y bueno, pues dice Que habrá una rara de prensa Aquí en Tehuacán A las 13 horas En un conocido hotel Aquí en el centro de Tehuacán El tema es la migración El tema es la migración Y en esta plática contaremos con la presencia de Amnistía Internacional Y se está invitando a universitarios y a público en general En lugares del foro del complejo cultural El Carmen Todo el mundo está invitando Universitarios, público en general Medios de comunicación obviamente Pero este día ¿Cuándo es? ¿No dice qué día? 12 de junio Doctor Pues ya es muy pronto Pasado mañana Pasado mañana También me gustaría Si podemos hacer un enlace a Telefónico mañana Sería fantástico con Alejandro Solalinde No había más grave El padre Solalinde ha hecho conjeturas muy fuertes En el sentido de Pues que ahora se está trabajando de una forma más severa Acaba de presentar, si no me recuerdo Hoy una queja ante el Senaprete Es referente a una cacería de inmigrantes también Y pues bueno De alguna forma la responsabilidad de otras bandas Delictivas que también están afectando en este caso Es algo en estos temas de derechos humanos Y toda la ciudadanía Yo creo que nada más conocer en persona Una de estas personalidades es una experiencia Es algo totalmente real